Exhibíamos cómo es que este tipejo, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, absuelve a un sujeto que abusó sexualmente de una niña de cuatro años. Todo, vamos, no el hecho, pero la determinación de este tipo fue grabada. Es un juez del Estado de México que da a conocer esta infamia, basándose, haciendo esta determinación, asegurando que no se pudo acreditar de ninguna forma el lugar, ni el momento, ni el tiempo, ni el espacio. Es decir, como la niña de cuatro años que fue víctima de un abuso sexual no pudo determinar dónde fue abusada o la hora en la que fue abusada, a pesar de que sí se pudo acreditar que sufrió de tocamientos, que sufrió de un abuso sexual, pues determina este tipejo que el abusador, el responsable, salga libre, sea absuelto de su crimen espantoso, de su delito. Así lo hace el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Le digo, estoy buscando, bueno, se lo va a decir Ricardo. Él hace esta determinación ahí en el Estado de México y creo que tú tienes más información al respecto, ¿no, Ricardo? Así es, mi querido Toño. Y bueno, de entrada, un calificativo. Yo sé que esto en el periodismo no entra, pero bueno, vamos a ampararnos en los géneros periodísticos y en el género de opinión sí que cabe. Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela es una basura. Se lo digo con todas sus letras. El poder judicial en el que está amparado está podrido igual que él y sabemos que ahí en ese poder se gastan los recursos del pueblo a manos llenas. Eso lo sabemos, pero no es solo la corrupción rampante lo que tiene podrido ese poder, Toño. No hay más, mucho más. Desde hace tiempo, los jueces, los magistrados, los ministros se dedican a solapar y a encubrir desafortunadamente a esta clase de delincuentes. Sí, son delincuentes y yo no sé qué es peor. El delincuente malnacido al que estos sujetos arropan seguramente con mucho dinero por atrás o estos sujetos que se visten de toga y hacen ese papelón. Y usted dirá, a ver, Sevilla, entonces no se conforman con meterse de manera atascada dinero en sus arcas, los jueces, magistrados y ministros. No, porque a lo mejor usted recordará que aquí en este espacio hemos documentado con datos duros muchísima corrupción al Consejo de la Judicatura Federal. Se han firmado acuerdos administrativos para pagar servicios de transportación de bienes inmuebles, 60 millones de pesos nada más por servicio de transportación de mudanzas. Pero no es solo eso. Está también lo corrupto del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que a mucha gente ya parece olvidársele desafortunadamente. ¿Se acuerda usted que este sindicato que es cínico, que es descarado, se dedica a pedirle unos cuantos milloncitos al Poder Judicial para que sus agremiados disfruten de fiestas, de festejos, de torneos, de comilonas sin preocuparse por los gastos? Pues ya le digo, no son solo las pachangas que esta gente disfruta a costa del erario, no son solo los seguros de vida millonarios, ni el festejo del Día del Servidor Público, ni la comilona que se preparan el Día del Artesano, porque te acordarás, mi querido Toño, que ahí también hay un Día del Artesano y en su momento nos preguntamos ¿cuántos chingados ministros artesanos habrá? No. Bueno, desafortunadamente el Poder Judicial tiene unos largos y pulposos brazos que todo lo corrompen, todo lo envician, todo lo pudren. Y ayer en redes sociales exhibieron a este juez del Estado de México que acaba usted de ver hace un momento, que lo comentaba mi querido Toño, pues absolver a un agresor sexual, el agresor sexual de una menor y la crónica de los hechos Toño Público Memorioso es absolutamente siniestra y le estoy hablando de que se trata de una niña de cuatro años y fue agredida sexualmente por su tío, pero su tío paterno, la propia madre de la pequeña, esta mujer que usted ha escuchado en el video, Victoria Figueiras, es la que ventila que el juez que absuelve el delito de abuso sexual del, digamos, del cuñado, pues se llama Alejandro. El sujeto abusador es Alejandro, pongámosle Alejandro N., un tipejo de 50 años. Entonces esto se lleva en las salas de juicio oral de barrientos. En fin, el miserable, de acuerdo con la dolorosa crónica que hace la madre de la niña, y usted la escuchó, agrede sexualmente a la menor. Y fíjate qué terrible y qué curiosas son las cosas, Toño, porque eso sucedió hace prácticamente dos años, casi exactos. ¿Por qué? Porque se difunde un 26 de febrero de 2024, o sea, el día de ayer, este video, pero el proceso inicia el 26 de febrero de 2022, cuando la menor es agredida sexualmente. Ahora, se está hablando de que probablemente hubo dinero ahí de por medio. Fíjese, yo soy muy mal pensado. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en la casa del tío, en la casa del chingado tío. Pero el tío, no crea usted que vivía en una vecindad de aquí, de la Ramos Millán. No, él vivía en una zona exclusiva, la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza. Entonces, fue en una residencia donde ese señor Alejandro N., llamémosle, pues habría abusado de la menor que se quedó bajo su cuidado cuando no estaba su hermano, su padre. ¿Qué cabeza, qué miseria debe anidarse en el corazón de un sujeto así para que pueda tentar de esta manera? En fin, han pasado tantas cosas, mi querido Toño, que uno se queda prácticamente anonadado ante esta clase de videos. No vemos al sujeto, este juez, determinando la libertad de este agresor. Usted ya escuchó al miserable juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, que yo se lo digo y se lo sostengo, es una auténtica basura, se equivoca, dice que lo da por culpable, después dice que no, que se equivoca, y viene con una serie de términos barrocos. El poder judicial está podrido. En marzo del año pasado hubo un juez que liberó a miembros de los escorpiones tras el asesinato de seis mujeres. ¿Dónde ocurrió eso? En el poder judicial. Los liberaron allá en Guanajuato. El 11 de noviembre del año pasado, otro juez federal otorgó un amparo para retirar la medida cautelar de prisión preventiva a un sujeto, Jorge Antonio N, porque es uno de los tres policías ministeriales implicados en la detención y tortura de un agente vinculado a la fiscalía de Morelos. Entonces, ¿qué está sucediendo en el poder judicial? Están fabricando delitos en contra de personas inocentes, pero están abriéndole la puerta de par en par a los auténticos criminales. Entonces, esto es algo que ya no se puede tolerar y hacemos muy bien las personas de a pie en levantar la voz. En qué afortunado en este caso que haya esta clase de telefonitos, esta clase de artefactos. Ya no se necesitan las cámaras, esas cámaras pomposas de televisión azteca, de televisa, de imagen. No, un teléfono celular puede hacer la diferencia y entonces la gente está filmando, está tomando documento videográfico en este tipo de casos. Qué bueno que este personaje sea exhibido, pero lo mejor de todo sería que se impulsara esta reforma al poder judicial. Las cosas ya no pueden continuar de esa manera, de esa manera tan corrupta en que se están expresando a través de estos fallos en el poder judicial. Mi querido Toño está completamente emponzoñado. Y fíjate que ayer estaba leyendo muchos de los mensajes de la serie de videos que salieron de este tipejo del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, de quien concuerdo, querido Ricardo, no es más que una basura humana. Eso es lo que es, es basura. Había, como siempre, una cantidad exorbitante de leguleyos ahí justificando las acciones de este tipejo. Son los mismos que están convencidos en que la ley siempre tiene que estar por encima de la justicia, con los que me he dado un round varias veces con este tipo de planteamientos. Y que, bueno, desafortunadamente así fueron educados, si se lo puede llamar así, así fueron adiestrados. Es mejor decirlo así. Así fueron adiestrados en sus universidades a pensar siempre en dura lex, la ley es la ley, pero es la ley. Circunstancias del estilo. Cuando efectivamente, pues tendríamos que ver siempre por lo que es correcto, por el llamado derecho natural. Incluso hemos, como humanidad, muchas veces caído en serias problemáticas debido a leyes inventadas por personajes como estos. Ahí están las leyes Jim Crow en el sur de los Estados Unidos, que, bueno, provocaron una segregación asquerosa durante mucho tiempo y muchísimos problemas. Ahí están las leyes del apartheid, tanto en Sudáfrica en su momento como ahora en toda la región de Israel y Palestina. Ahí están las leyes que nunca han funcionado, que siempre han sido una circunstancia muy, muy cuestionable y que tiene que ser exhibida. Y veía cómo es que se le justifica, se justifica lo injustificable, Ricardo, el hecho de que este tipejo haya tenido esta determinación de absolver al abusador sexual de una niña de cuatro años por una circunstancia verdaderamente indignante, como es que la niña no pudo determinar el lugar ni la hora. Simple y sencillamente para oponerse al gobierno de López Obrador, para oponerse a una iniciativa que reza en cuanto a la reforma al poder judicial. A ese nivel llega su infamia, su nivel nefario, su abyección, a ese nivel llega la abyección de este tipo de sujetos que, híjole, pues terminan siempre siendo exhibidos y serán olvidados por la historia. Y si me lo permites, le voy a pedir al equipo que nos grabe para hablar.